Mi nombre es Mariana Alejandra Cernas Reyes, vengo de Venezuela, de exactamente Maracay hasta Aragua. Mi mayor razón de venirme a Colombia es porque tengo un bebé de 6 años y la calidad de vida que pudiera yo brindarle acá no se la podía brindar en Venezuela. En principio lo más duro fue que no me pude traer a mi hijo. Empecé a ver la problemática que aquí sucedía a medida que fuimos llegando, que fue llegando más gente y llegó a nosotros ACNUR. Poco a poco nos fuimos integrando, trabajando articuladamente, organizando las personas. Sé que es lo duro tratar de estabilizarte y no tener ni siquiera a veces donde dormir. Sobre todo los niños que pasaran lo que los grandes podemos aguantar. Le doy gracias a Colombia por habernos recibido, sobre todo a Mocoa. Todos podemos ser panas en Putumayo.